Del 1 al 10 de diciembre llega la 11ª edición de Maffici, el Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn. 10 días para disfrutar cine en nuestra plataforma propia de exhibición, maficitv.com.ar, de manera gratuita para todo el país. Tendremos proyecciones especiales en las salas del festival, contaremos con el clásico autocine, estrenos nacionales, mini Maffici para los más peques, cine en los barrios, cine en las escuelas y la pantalla inflable frente al mar. Agenda, del 1 al 10 de diciembre, con entrada libre y gratuita, te invitamos a celebrar 11 años de Maffici.